¿Tú, Daniel? ¿Pero qué tal, eh? Deja, los tiempos se la une. ¿Hola? Vamos a empezar a y media. ¿Hola? ¿Oui? ¡Cachetada! ¡Otra vez! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ay, hola! ¡Ahora sí, la puta! Es que tuve que reiniciar. ¿Cómo estás, Ren? Me hace extrañado. No me felicitaste por mi cumpleaños, eh. ¡Ah! ¡Felicum... ¡No! ¿Cuándo era? ¿Ayer? ¿Hoy día? ¿Hoy día es? Ayer. No, en serio. Feliz cumpleaños, Ren. Perdón. I am sorry. I am sorry. Me siento mal ahora. No, no te creas. Te voy a mandar un regalo, ¿vale? Es juego, es juego, es juego. No, no te preocupes. ¡No era tu cumpleaños! No, sí, es mi cumpleaños, pero a lo mejor se te fue el interés, no, se te descargó el celular, de esas cosas comunes. Vengo aquí el... Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ve, yo no soy el único. ¿Cuántos ya? ¿25 ya? ¡Guau! ¡25! ¡Oh, my God! Sí, la vida pasa, eh. ¿Tú, Persita, cuántos años tienes? Buena suerte, chicos. Unos cuantos. ¡Ey, buena suerte! ¡Gracias! ¡Buena suerte! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Gracias, Zayn! Cuando veas, cierras tus seis ojos. ¡Suerte, suerte! Cierras tus ocho ojos de la cabeza con Dios. ¡Gracias, Zayn! Tienes ojos en todos lados, Robert, Shadowne. Sí, sí, sí. Cuidado suelo de todas partes. ¡Gracias, Zayn! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!